No me pongan figuras así, ni de dibujillos, no, es una cosa en serio. Yo no vine preparado, amigos. Hay más o menos. ¡Saluden, banda! De repente agarré el celular y me eché a correr a cerrillo y se rey. Es el alemán como que ya iba a marcar. Y no, saqué un plátano y me lo empecé a comer. ¡Qué responsable, eh! Ese es el orgullo. ¿Quién sabe algo de cuando se murió Gandhi? Ahorita venimos de formales. ¿Por qué no nos preguntan? No quiero responder en realidad. Es que, güey, o sea, ¿cómo pueden ser pobres, güey? O sea, ¿cómo? O sea, güey. Es que es la mentalidad, güey. O sea, pobre es pobre porque quiere, güey. Y todos vean, venimos, pues, normales, casuales. Yo vengo prácticamente de tenis. Todos venimos de tenis, artista. No, le hemos hecho de curro. O sea, esto te parece, esto le parece X. No, no, no es X, no es X, está bien. Es súper X para él. Es cierto. Sí, es... ¿Qué pasó, joven? No, 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 eh. Humillado ante la humildad. Ay, ya, güey. ¿Los frijoles dónde quedaron, amigo? Aquí. Yo soy muy puerca. ¿Cómo estás? Empiezo a creer que no fue tan buena idea venir así. Ay, no. Es cierto, mis, no es cierto. Aquí la amiga quiere salir en el video. Hola. Se ve que la amiga también. ¿Qué dicen padrino hoy? ¿Y atrás? El mamá. Coman viernes. Y desayunen porque las clases son pesadas. Nebiositos. Demasiado. Pero de chile, de chile. De chile, de chile. Presente. ¿Estás muy aburrido dos minutos más tarde? De chile, de chile, de chile. ¿Cómo arrancó? De chile, de chile, de chile, de chile. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Mi amigo Rubén. Amigo Rubén. ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ali! ¡Hola! 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 Si yo me estrello, será con él. Me quiero llevarle piloto. ¡Mustachadrida! ¡No lo vas a hacer! ¡Mustachadrida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? después ¿Cómo está? Bien, va a ser la excusa Si se queden recortados, ¿ok? Entonces Tranquilo Yo no venía preparado a mi búsqueda Hay más bonitos No, mi amor No, buches I am a bicho Esta mañana les vamos a hablar sobre el interés simple Te imagino que el despechado de ello a lo mejor nos confunda pero ahorita les vamos a dar un ejemplo Y a continuación mi compañero Erick de España nos dice acerca de qué es el interés simple El primero que nada ¿Qué es el interés simple? Básicamente No hay paso de tiempo Ya que los intereses se van a pagar de forma individual Hay dos tipos de intereses Está el interés simple y el interés compuesto Sin embargo ¿Cuánto tiempo lo vamos a invertir? ¿Y cuál es nuestra tasa de interés? La forma en que podemos aplicarlo es en operaciones bancarias no muy complejas El interés simple Yo voy a echaris Eh El interés simple es algo bailar No me acuerdo simple El interés es el cual va a ser de que nosotros tenemos un monto total de 40.000 euros Creo que es sencillo darnos Eso sería todo, su atención, gracias Está bien la tonalidad, las letras se ven en un tamaño agradable Sin embargo, la roedita César, por favor Ya, conforme ustedes se van transformando Evítenme en las infografías cuestiones de figurillas o de juegos como lo hago yo Cuando yo digo, menciono, es para el problema Pero no para algo serio Entonces, la verdad en el sentido, bien Sin embargo, de nuevo vuelven a caer las muletillas No importa, cuando estén en casa Pónganlo o vean el video de nuevo y observen Y dos, vuelven a caer el ruido O sea, no puedo hacer esas pausas Repiren un momento, no digan esa frase, esa muletilla y detenemos Para establecer el siguiente texto, ¿ok? Y las palabras o las frases comunes de México Que normalmente siempre preguntan algo y lo están haciendo mal, ¿ok? Esas palabras nada más sonar y de poco Muy bien, bien Siguiente equipo, por favor En resumen, ya valimos La vida no nos salga No Es como una sonrisa Así como de Yo ahora sigo teniendo los mismos miles que ese rato Que responsables haciendo tareas durante las exposiciones Por lo tanto, comprender que una buena inversión no es la compra de un coche Porque como ustedes saben Vean nada más estos dos irresponsables Haciendo su tarea mientras que los demás se exponen No, 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 eh ¿Qué opinas, mi querido Axel? ¿Qué estudios está la chavizando? ¿Verdad que sí? Debería de hacerlo No, qué responsabilidad la suya ¿Qué pasó, compañera? No, murió pisando ¿No trae papel? Sí, papel ¿Alguien trae papel? Ah, bueno, ya, ya se pasó por ahí Y que se moja mi mochila Ay, no, sí se mojó bien fea mi mochila Digo, ya de todos modos le hacía falta una lavada, pero No la que me planeaba para hoy Y lo peor es que ni siquiera fue mi botella Perdón ¿Qué dicen? ¿Qué tienen mejor? ¿Los chichis o las negras? Ay, pero están detentados ¿Qué podemos concluir con las exposiciones? Yo creo que... Yo creo que hay que practicarlo Al final de año lo vamos a hacer bien Creo que lo que nos hizo mucha falta Fue el hecho de las muletillas Bueno, al menos en lo personal siento yo Pero además el hecho de que no organizamos bien el tema Pero de ahí afuera creo que estuvo muy bien Pudo mención Toma en cuenta que llevamos dos años sin exponer en vivo Exacto, entonces... Ay, bueno, ya, bye Adiós estamos de que las más literales Las más... Las más leídas Las más leídas En definitiva Un almuercito bien merecido Así que sí Aquí en las tortas del Guaro Almuercito merecido, ¿sí o no? Verde la mecanismos negan za' Un almuercito bien merecido La masquería Laение A pesar de lo que me da Claro CC por Antarctica Films Argentina